¿Qué es el parque de Sira de San Javier? Estamos celebrando el 47 aniversario del parque de Sira de San Javier. Contentos porque realmente estamos cumpliendo con los objetivos por los cuales fue creado el parque, que es la protección y la conservación de este sistema variado de ecosistemas, que son la selva del Yunga, donde estamos actualmente, y el bosque chaqueño serrano. Estamos realmente muy felices porque hemos invitado a todos los protagonistas del parque, que no solo son los empleados de los guaraparques, sino todas aquellas entidades que nos ayudan semanalmente y diariamente a cumplir con nuestros objetivos. Por ejemplo, en la búsqueda y recate de personas, defensa civil, bomberos de Tafi Viejo también presentes, en cuanto a la sofocación de incendios, también tenemos la presencia de la policía de delitos rurales y ambientales, que siempre nos apoyan en los procedimientos contra cazadores furtivos, el trampeo de aves, también tenemos la presencia de gendarmería, y bueno, un sinfín de personas que hacen posible, que bueno, esto se lleva adelante, es una tarea titánica. Hoy se suma, como un acontecimiento importante, poner un equipo de comunicación como es el BHF, es decir, que qué dentro que vamos a lograr, que todos nuestros empleados puedan comunicarse entre ellos para poder ver, comunicarse con policía, comunicarse con bomberos, comunicarse con rectorado, en función de poder ver cómo lo estamos manejando.